Y con ustedes, DJ Kevin DJ Kevin, mezclando la mejor música llanera Para que respeten lo nuestro Una diosa desde el cielo un día bajó A conocer cómo vive un pecador La vi bajando lentamente en una estrella Y su mirada luminosa me observó Tomé su mano y recorrimos el mundo Y al ver el mar con el cielo confundió Corté una rosa y la coloqué en su pelo Y entonamos una canción para dos Que decía Qué bello es el mundo Qué bello es el amor Qué bellas las rosas Qué grande el Señor Qué bello es el mundo Qué bello es el amor Qué bellas las rosas Qué grande el Señor Mira en la mañana los atardeceres y los arreboles Qué lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pequitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Mira la mañana los atardeceres y los arreboles Qué lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pequitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Si había escapado del reino de la pureza No conocía aún lo que era el amor Emocionado lándome entre mis brazos Y estando un beso en sus labios con pasión Mi linda diosa y yo aquel día nos amamos Y desde el cielo un arco iris bajó Traía un mensaje del creador que nos decía Si son felices reciban mi bendición Y decía Qué lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pequitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Mira la mañana los atardeceres y los arreboles Qué lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pequitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pequitos Pronto vendrá, como será, traerá alegría a nuestro hogar Hoy en esperadilla vuelve, será mi estrella como en Belén Tendrá este mundo para aprender Y su destino le hará saber Que si la vida quiere triunfar Por sobre todo debe luchar Si es una nena ya la veré Como su madre que es mi mujer Hermosa y bella con gran valor Y siempre musa en mi canción Y si es varón tiene que ser Como su padre amigo fiel Algo de tonto y de soñador Poemeo y loco para el amor Pronto vendrá, como será, traerá alegría a nuestro hogar Hoy en esperadilla vuelve, será mi estrella como en Belén Pronto vendrá, como será, traerá alegría a nuestro hogar Hoy en esperadilla vuelve, será mi estrella como en Belén No, 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 no Si es una nena ya la veré Como su madre que es mi mujer Hermosa y bella con gran valor Y siempre musa en mi canción Y si es varón Y si es varón tiene que ser Como su padre amigo fiel Algo de tonto y de soñador Poemeo y loco para el amor Pronto vendrá, como será, traerá alegría a nuestro hogar Hoy en esperadilla vuelve, será mi estrella como en Belén Pronto vendrá, como será, traerá alegría a nuestro hogar Hoy en esperadilla vuelve, será mi estrella como en Belén El hogar de tonto vendrá, como será, traerá al aire Y si es varón tiene que ser El hogar de tonto vendrá, como será, traerá al aire Y si es varón tiene que ser Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la cunita de mis sueños, porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotal que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pregunto laguna vieja, laguna vieja, ¿dónde está la rimazón? Que a cielo le hay en tu orilla, antes de salir el sol Te pregunto laguna vieja, laguna vieja, ¿dónde está la rimazón? Que a cielo le hay en tu orilla, antes de salir el sol La yusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial hace tiempo aseguró Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirte adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró Mañana cuando amanezca será otro día, no se te olvide mujer Y voy a ver cómo puedo dejar que te lleve el viento lo amargo de nuestro ayer Repleto de indecisiones, decisiones que no pudimos vender Ya saldré de esta amargura y por su lado trata de salir también El futuro será el agua que borrará con el tiempo manchas del pasado aquel Y los residuos de aquello, de aquello que pudo ser y no fue Claro será muy difícil borrar la huella que has dejado aquí en Giselle Y de no lograrte pienso seguir con estos recuerdos con la vida y su va y ven En el río de lo imposible, te la ando por el regreso de un barquito de papel Que zarpó un día hasta tu turno, junto al romance con el que siempre soñé Tu firma cual juramento también impresó mi nombre y un beso de timonel Así se fue nuestro amor y hoy todavía me pregunto por qué el destino es tan cruel ¡Suscríbete al canal! Mañana cuando amanezca mi dulce amada, tú estarás donde y con quién Quién sabe, ni recordándome o ignorándome tal vez Yo solito y soportando aquí en el pecho la llama de tu querer Quizá mañana mi vida, aunque sea tarde, también puedas comprender Que malo es hacer prejuicios sin ni siquiera saber Toque un corazón ajeno, mujer bonita logre demostrar después Te quise y aún te quiero y mientras viva todo el tiempo te querré Yo sabré disimularlo, me lo prometo cuando tenga otra mujer Y así pasaré mi vida, llevando este sentimiento como un sagrado deber Cada puesta de la tarde, no se te olvide que era un nuevo amanecer Tampoco olvides mi cielo, que aunque pase lo que pase conservo y conservaré Tu puesto en mi corazón, recuerda mujer bonita por si un día quieres volver Hija de un doctor, de alta sociedad, acostumbrada a tener todo en su hogar Quince años cumplió y es la hija menor, dan una fiesta de cumpleaños en su honor El diario anunció, todo en pedestal, asistiría la clase de la ciudad Alguien contrató, un grupo musical, música criolla porque eso quería el papa El día llegó, todo iba normal, cuando llamaron el conjunto para actuar Pero algo pasó, cuando al cantar, un jovencito echó su verso a improvisar A improvisar Qué lindo rostro que tiene usted señorita Esa mirada deslumbra, sorprende e incita a besar su boca Linda cumpleañera, que Dios la bendiga Ella al mirar al cantante le dio una sonrisa Nació la marcha que llaman amor tan deprisa Y a la media hora, hablaban a solas Se enamoró a primera vista El tiempo pasó, el amor creció Pero escondidas el Padre no se enteró Ella dio su amor, ella dio su amor, él lo recibió Y en cuerpo y alma se entregaron con pasión Ella prometió, él también juró Quererse hasta la muerte con la bendición de Dios Pero algo ocurrió, su cuerpo cambió Crecí en su vientre el producto del amor Su padre notó, él cambió interior Y sin dudar de una vez le preguntó ¿Quién se embarazó? Y ella fuerte contestó El hombre que amó aquel cantante del folclor Mi gran amor El padre herido, angustiado, enojado le dijo Yo no permito que traigas un hijo ¿Qué va a decir la alta sociedad Si no te has cansado? Aquel papá la obligó a practicarse el aborto ¿Dónde murió ella? También sin poder evitarlo Alguien preguntó ¿Quién es responsable? Hay que castigarlo El padre contestó Fue el novio quien planeó Sin mi permiso el aborto en que murió Mi niña Con su dinero condenó Y en la cárcel encerró Aquel muchacho inocente del error cometido Y quiero confesarles Que ese pobre muchacho no soy yo Yo solamente canto La historia que en la cárcel Él mismo me contó La-ray-la-la-lay La-ray-la-la-lay Que esto sirva como ejemplo al amor La-ray-la-la-lay La-ray-la-la-lay Que la sangre azul por fin cambie de color La-ray-la-la-lay La-ray-la-la-lay Ese muchacho inocente no soy yo La-ray-la-la-lay Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor La-ray-la-la-lay El niño triste Madre Si existe un dolor No hay amor como el de madre Como el de madre Que esté en el mundo de Dios Es el único en la tierra Que no establece distancia ni condición Amor es fruta prohibida Que no se debe comer Solo el que nos da la vida Mucho antes de nacer Amor es fruta prohibida Que no se debe comer Solo el que nos da la vida Mucho antes de nacer La mejor amiga La mejor mujer La cosa más linda El mejor querer Carita de ángel Sonrisa de miel Bajito de cielo El amor más fiel No hay amor como el de madre Como el de madre en este mundo Tanto él Es el único en la tierra Aquí en la tierra que cumple con su deber La mejor amiga La mejor mujer La cosa más linda El mejor querer Carita de ángel Sonrisa de miel Bajito de cielo El amor más fiel Carita de ángel Sonrisa de miel Bajito de cielo Sonrisa de miel La última fotografía Que me quedaba de ti Ayer con melancolía Y con rabia la rompí Esos días antes de romperla Miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra Con el llanto que vertí Y después que la escritillé La zumbí al agua y me fui La última fotografía Que me quedaba de ti Ayer con melancolía Y con rabia la rompí Esos días antes de romperla Miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra Con el llanto que vertí Y después que la escritillé La zumbí al agua y me fui Fue el más duro de este engaño Que aquí en el alma sufrí Al ver pasados los años Buscando loco y no vi Una huella hacia tu rumbo Casi que me convertí En un perro vagabundo Pero no te conseguí Haciendo mis reflexiones Solitario concluí Que en un raudal de emociones Del día en que te conocí Me chumbé y tú me cubriste Con tu amor y frenosí Y allí canté que cantiste Lo mismo que yo sentí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última fotografía La última fotografía que me quedaba de ti Me hizo pensar en la vía Para marcharme de aquí Aquí estoy con mi caballo Bajo este fotoperí Pensando que viene mayo Que lloverá y la perdí En mi chinchorro no me hallo Tu ausencia me hace morir La última fotografía que me quedaba de ti Me hizo pensar en la vía Para marcharme de aquí Aquí estoy con mi caballo Bajo este fotoperí Pensando que viene mayo Que lloverá y la perdí En mi chinchorro no me hallo Tu ausencia me hace morir Sabana, tabana inmensa Donde yo me crié y nací Me dejó de recompensa La batalla que perdí Y eso que me lo avisaste La mañana que perdí Que tú miré hasta la raste Pero yo no te creí Sabana linda y querida Gracias por tratarme a ti Y a ti mujer contentida Me vine fue a despedir Aunque con el pecho roto Solo te quiero decir Que como rompe esta foto Me voy a olvidar de ti Gracias por ver el video Voy a dedicar en mi canto, a mi patria y mi bandera, sábanas que tanto quiero, hijas de tierras llaneras. Esteros y morichales, caminos y tolvaneras, con la compañía sagrada del cuatro y arpa llanera. Villano, qué lindo eres, qué lindo es el ser llanero, llanura que me has parido, y que te quiero de veras, permíteme que te diera de mi canta un pajarillo. ¡Ay! Pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quieran, vamos a unir el cantar pa' cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos, y no se dan donde quieran. De esos que arriesgan la vida cuando toca defenderla, como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera, que luchó a gama y espada por defender nuestra tierra. Nosotros que no podemos hacerlo como él lo hiciera, vamos a hacerlo cantando, pero con voz saltanera, que retumben los caminos, que recorran las fronteras, para mantener en alto y fijar nuestra bandera. Ya que desde muy pequeño, pues recorre por las piedras, amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela. ¡Ay! 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 de copleros afamados y en mi inspiración los logro para más olvidarlos al carro de palmarito por coplero mercadario aulilosa del cubiro de nochano veterano ángel custodio loyola viejo cantor afamado y el grandioso florentino el que cantó con el diablo al tindoso y bondía por su famoso caballo que les pido por ahora para volvernos en cuando y nombrar más cantadores y hasta fin irán luchando por defender el folclor y costumbres de mi llano en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar que pesar sin un que dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar que pesar que pesar sin un que dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal si esa es la vida la que nos marca el camino que debemos recorrer para mal o para bien a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer si hay que perder aún no estoy resignado déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer si esa es la vida la que nos marca el camino que debemos recorrer para mal o para bien a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer si hay que perder aún no estoy resignado déjenme seguir luchando lo que mi deseo es vencer soy sincero aunque tengo mil defectos no soy el hombre perfecto yo tan solo soy normal ¿qué será? y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo me han querido maltratar soy sincero aunque tengo mil defectos no soy el hombre perfecto yo tan solo soy normal ¿qué será? y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo me han querido maltratar si esa es la vida la que nos marca el camino que debemos recorrer para mal o para bien a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer si hay que perder aún no estoy resignado déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer si esa es la vida si esa es la vida la que nos marca el camino que debemos recorrer para mal o para bien a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer si hay que perder aún no estoy resignado déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer que mi deseo es vencer Cariño lindo, quiéreme toda la vida, cariño lindo, quiéreme con frenesí. Oye, cariño, quiéreme porque mi vida, porque mi vida, cariño lindo no sería nada sin ti. Cariño lindo, quiéreme toda la vida, cariño lindo, quiéreme con frenesí. Oye, cariño, quiéreme porque mi vida, porque mi vida, cariño lindo no sería nada sin ti. Te estoy amando con fuerzas desde que te conocí. Desde esa hermosa, fresca noche de sembrina que le robe a tus pupilas todo su amor para mí. Noche bonita en la plaza de mi pueblo, donde viven los recuerdos del gran amor que sentí. Y en esa noche la estrella de la esperanza me alumbró con la confianza que un día me diría que sí. Están bajo las mezclas de DJ Kevin. Están bajo las mezclas de DJ Kevin. Están bajo las mezclas de DJ Kevin. Oye cariño, con ese amor sin medida, que de mi vida, para adorarte todito se desprendió. Te adoraré hasta la muerte, te lo juro ante mi Dios. Ven a mis brazos, mira que te necesito, aquí está tu rinconcito que mi pecho te apartó. Aquí en mis brazos vivirás como una diosa, siempre feliz y dichosa en el nombre del Creador. Y aquí en mi pecho no tendrás mañanas tristes, ni habrá nadie que te quite mi alma, mi pecho y mi amor. Soñé esta canción para ti, aunque no creas es así, eres ladrona de mis sueños. Lo sé, eres prohibida para mí, pero tu risa de casmín, la que me está seduciendo. Tú tienes algo especial, por ti florece el rosal, cuando pasas por su lado. Y el canela, como negarme, que me gustas y me gustas, y el corazón me lo dice. Y el canela, ayer pasaste, me conformé con mirarte, decir hola y saludarte, queriendo amarte. Mira, cuando tú pasas junto a él, y yo muriendo por querer, seré el hombre que te abraza. Yo sé, que es el color de tu piel, lo que me hace enloquecer, no comprendo que me pasa. Tú tienes algo especial, ímpetu para mirar, ángel del cielo escapado. Eres musa del cantar, tanto quisiera soñar. Día a día que te amo, piel canela, como negarme, que me gustas y me gustas, y el corazón me lo dice. Piel canela, ayer pasaste, me conformé con mirarte, decir hola y saludarte, queriendo amarte. Queriendo amarte. Caramba, bañeros, se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana, sentí perder un tesoro, mi caballo a rucio modo donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potraza y nadando, vuelto y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas y lágrimas. Paso la brisa desencineando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada. Cantó un carrajo en una punta de mata y una triste paraulata embudeció la sabana. En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas, cuando con su potra fue a retosar en la playa. La soga de mi cariño, de mi cariño apareció reventada, por unos cuantos tirones del destino en su bucada. Adiós amigo, me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda. Un hueco grande donde su cuerpo cupiera, y encima del poco en tierra mi sombrero pelo en guama. Pa' que Rocío Mañanero, caballo rucio humedezca mi plegaria, y los albores del tiempo le den su gracia temprana. Que le traigan serenata, los pajaritos que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña. Música Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuantas lunas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia. Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida, mi arretacito de mi infancia. Querubín de mis anhelos, de mis anhelos, cercanía de mi distancia, cuanto quisiera quitarle al mastranto su fragancia. Señirme en el desespero, de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza. Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable es tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa, para tus tantos amigos, un manantial de añoranzas. Hoy tu destino es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca, parado y abandonado en los confines de Arauca. Silla y bozal se preguntan con dolor, porque el destino traidor no cambiaría su morada. La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó, está de luto la manga. Desde el coso hasta el tapón, se oye un murmullo de entrecortadas palabras, y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas. Con la tarde veranera, allá en el monte se oye cantar la chicharra, y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el fagüey, mientras allá en el cana y me aguarda mi campechana. Cristo altanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas, hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas. Remontando el Orinoco, el río Apureca, Zanare y el Bichada, para morirte de viejo en las ondas araucanas. Música El amor que un día me diste, ayer se fue con el viento, me encargo el alma muy triste, estoy muriendo por dentro. Las frases que me diste, andan en mi pensamiento, clavadas como raíces, que matan mi sentimiento. Mi pecho quiere morirte de rabia y de sufrimiento, y hasta que no cicatrice la huella de tu desprecio, creo que no se normalice mi vida y mi fundamento. Maqueando como quien dice, despechado y sin aliento, maqueando como quien dice, despechado y sin aliento. Quiero gritar que te quise, pero muero en el intento, mi pecho quiere morirte de rabia y de sufrimiento. Música Y hasta que no cicatrice la huella de tu desprecio, creo que no se normalice mi vida y mi fundamento. Maqueando como quien dice, despechado y sin aliento, quiero gritar que te quise, pero muero en el intento. Música No soporto la condena, es muy duro mi tormento, el peso de esta cadena, viene doblando mi cuerpo. Música 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 ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar 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 Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida Que bonita es la gardenia Que delicia es su perfume si se siembra y se cultiva Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida Que bonita es la gardenia Que bonita es la gardenia Que delicia es su perfume si se siembra y se cultiva Yo que un día fui jardinero Primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella Pero con largas espinas que mientras más la regué más profunda Fue la herida Yo que un día fui jardinero Primera vez en mi vida Primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regué más profunda Fue la herida Música 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 ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? Fue igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces De qué vale recordar si no hay más que cicatrices Fue igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces Todo se fue con las olas No llegué a sentirme triste, amor A primera vista para mi creo que no existe Todo fue una pesadilla, no importa cuanto la quise Todo se fue con las olas No llegué a sentirme triste, amor A primera vista para mi creo que no existe Todo fue una pesadilla, no importa cuanto la quise Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miez Siento al Caribe como a una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar de cuna estela Del rumor del llano en una canción que me desvira La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrada en mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela Esa morena que ven con el pelo largo Yo fui la causante de mi divorcio Porque Dios mío tuve que ser tan farsante Y por meloso Yo fui el causante porque pasó Claro que le decían Que yo la quería Pero era el juguete De la fantasía La culpa la tengo Por mi cobardía Y nunca decirle Que esposa tenía Hoy mis hijos Me perdonan el error Pero me falta el calor De la mujer que quería Hoy por hoy Ya soy un abandonado Mi pelo busco a planteado Y no tengo compañía Por qué pasó Que se marchó Yo fui un poeta Que leyenda se escribía Y hoy me ha tocado Dictar la mía Pero mi pulso tembloroso Ya no aguanta Y se quebranta Divaría Y es que hay razón Claro que quise tener Dos mujeres en mi vida Mi señora Mi señora en especial Y también una querida La querida No sabía Que yo era un hombre casado Por faltarme gallardía Hoy soy un abandonado Hoy mis hijos Me perdonan el error Pero me falta el calor De la mujer que quería Hoy por hoy Ya soy un abandonado Mi pelo busco a planteado Y no tengo compañía Por qué pasó Que se marchó No tengo compañía No tengo compañía Que se marchó No tengo compañía No tengo compañía Guitarrita sonadora, amiga fiel de mi canto, antes que llegue la aurora y antes que se acabe el frasco, tócame una melodía que se cuele hasta su cuarto, sabemos que está dormida, pero yo estoy que no aguanto. Necesito que comprenda que me trae loco el quebranto y que una pena tremenda, me está matando a pedazos, pues mañana voy tendido a trabajar en un ato y por eso el canto mío viene mojado con llanto. Perdóname cariñito, que yo te moleste tanto, pero sal un momentito, pa' que hablemos en el patio, yo quiero sentir tu boca y el calor de tu regazo, pues ya me marcho y me toca quedarte el último abrazo. Perdóname cariño. 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 Mira donde está el caballo,rón abajo de aquel zarrapio y antes que canten los gallos me marchare paso a paso. Tú sabes, prenda querida, que este ya no es largo y ancho, y uno se juega la vida, donde hay ganado cachilapo. Como lo único que sé, es trabajar en el campo, así como usted me ve, soy un llanero charraco, el que se gana el bocado, en los lomos de un potranco, bregando con el ganado, acabo y soga y descalzo. Me espera un largo camino, adiós cariñito santo, como no sé si el destino, me trae bonanza fracasos y lo bueno me sucede, a lo bueno le hago caso, más de volver no se puede, ya te di el último abrazo.